bueno de los vídeos que he hecho antes he hecho otra prueba porque no sé exactamente cómo lo querías hacer y aunque no me funciona bien el teclado no se ha vuelto loco he hecho lo mismo o sea en vez de cortar por la mitad he cortado abajo luego entonces lo que he hecho es separar por partes con letra p se pueden separar entonces sería hacer lo mismo aquí he tenido que cortar dijésemos por este lado para poder separar pieza por pieza aquí he tenido que cortar las dos asas estas pero bueno esto se podría arreglar a lo mejor hasta no se modelando quitar la parte está y hacerse la logo de forma que encastará con boleana o sea igual que he hecho yo antes pero claro esto requiere de horas de modelado para hacerlo entonces es que no sé exactamente las medidas digo si lo que no te cabe es esta distancia pues habría que hacer también lo mismo pero un modelo así por muy bien pegado que esté sería bastante frágil que sería separarlo todo por partes cada parte a su vez si no te entra o sea si esto tiene más de 20 centímetros o ésta tiene más de 20 centímetros y no te entra se podría cortar pero claro o sea o utilizas un pegamento muy fuerte o o no o no se te van a aguantar yo creo que haciéndolo así con todo esto encastable de aquí abajo hasta se podría intentar no tal como está primero cortar y luego hacer lo mismo del encaste colocando los topes por aquí arriba y que encasten abajo o al revés abajo para que encasten arriba pero claro mientras más larga la pieza podría dar más fuerza más resistencia más duro tendría que ser esta parte de aquí y no veo yo que los volúmenes estos que tengan de grosor aguanten mucha presión pero bueno se poder poder se puede hacer aquí por ejemplo tendríamos todas estas piezas por separados podríamos imprimir las todas por separado y haciendo aquí bajo la boleana de encaste se podría también hacer de momento y eso lo hago una idea es porque no no sé exactamente las medidas reales del objeto y de la impresora. De momento nada más.